Y ahora está con nosotros el secretario de la vivienda, Miguel Hernández Viboni, buenos días. Buenos días Rubén, a ti y a todas las redes de audiencia. ¿Cómo está usted? Excelentemente bien. La pregunta inicial que le he hecho a cada uno de los miembros del gabinete que están en esta actividad es, ¿por qué su presencia aquí? Pues mira, como el trabajo que hemos estado realizando con el Departamento de Justicia por los pasados años, ha sido un trabajo en equipo y como parte de él, la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito ha hecho un impacto de prevención en nuestros residenciales públicos. Ha impactado ya seis residenciales, van a ir a dos residenciales adicionales. Y eso lo hemos estado trabajando a nivel no solo de San Juan, sino estamos yendo a Tuado, vamos a ir a Ponce y a Mayagüez. En ese sentido, hemos logrado un impacto a través de toda la isla, no solo con este programa de prevención, sino también con el programa de Valor a Tu Vida del Departamento de Justicia. O sea, ha sido un trabajo en equipo. Este secretario, no porque esté aquí, Guillermo Somoza, ha sido uno que ha sacado el Departamento de Justicia a la calle. Y eso es lo que necesitamos de todos los secretarios en el gobierno de Puerto Rico. Parece que le dijeron a Somoza que se quitara el bigote antes de las elecciones. Se quitó diez años de encima. Por lo menos, ¿verdad? Sí, se ha comentado, se ha comentado. Así que, ¿usted cree que este tipo de actividades sí ayudan? Claro que sí, ahora mismo yo estaba viendo el video sobre violencia doméstica. Realmente es un video que impresiona, impacta. La reacción de las sobre 600 personas que hay en el teatro actualmente fue de que les impactó. Llegó el mensaje y en ese sentido eso es lo que queremos, que llegue el mensaje de cómo se puede prevenir este patrón de maltrato, que la mujer se dé cuenta de lo que pasa en su hogar y que no lo tolere. Alguien me dijo el otro día, no recuerdo el número, pero que hay un porciento altísimo de mujeres jefas de familia en residenciales públicos. Eso es correcto. ¿Usted tiene el número? Sí, más del 85%. El 85% de nuestros jefes de familia en residenciales públicos son madres solteras. Pues entonces, ¿hay un trasteo de documentos, de identidades o de representaciones ficticias? La gente pregunta, ¿dónde están los hombres? Por eso... ¿Cómo fue? Más del 85% de nuestros... De los inquilinos de residenciales públicos son madres solteras de familia. Eso es correcto. Bueno, pues que dirán que la persona, el marido no vive allí o... Dicen que en algunos casos, pues, no vive allí. O que no está casado con ella o... Es una persona que... O que los derechos sobre la estructura o la habitación o el apartamento son... Los procuró ella y no él. Es correcto, la solicitud... ¿Cuál es el denominador común ahí? O sea, más allá de los casos de fraude que pueden haber, porque deben de haber. De que los hay, los hay. Pero realmente, quien solicita el apartamento o la unidad es la mujer, jefa de familia, con su núcleo familiar. Y el núcleo familiar lo componen, a veces sus hijos, a veces lo compone algún padre o madre. Y ellos tienen derecho, según la regulación, a tener un visitante por tres meses. Ese visitante, a veces, pues, es la persona, el compañero consensual, y luego enmiendan... El visitante. El visitante. Luego enmiendan el contrato con vivienda para incluir a esa persona. ¿Y cómo eso altera lo que esa persona esté pagando como canon de arrendamiento, o si es que no paga? ¿Cómo eso altera la cualificación de la persona para el apartamento? Totalmente lo alteraría, en tanto y en cuanto esa persona forme parte del núcleo familiar. Tan pronto forma parte del núcleo familiar, se hace una revisión en los ingresos. Y eso puede aumentarle la renta a la persona, como puede también aumentar el hecho de que la unidad donde esté viviendo la persona tenga que aumentarse en cuartos. Así que sí puede trastocar el contrato, y nosotros hemos estado en revisión, se revisan todos los años los contratos, y hemos estado atendiendo esos casitos de fraude que tú muy bien has señalado que existen, que se han percatado nuestros agentes y los estamos llevando al tribunal. ¿Qué otro tipo de fraude ustedes han detectado allí? Digo, más allá de la cantidad de gente que se sigue robando el agua y la luz, que eso lo sabemos los dos. Y los que nos escuchan también. También existe lo que son personas que ocultan ingresos, personas... Bueno, pero es que esas personas se enfrentan al dilema tradicional, ¿no? Si hago saber los ingresos que estoy consiguiendo, entonces... Me aumentan la renta. O me aumentan la renta o me sacan de aquí. Realmente no se saca del sistema, lo que pasa es que se le aumenta la renta. Y pueden perder algún otro beneficio. ¿Cuánto es lo más que puede estar pagando esa persona ahora mismo hoy en un apartamento o un caserío? Actualmente alrededor de 300 dólares mensuales. Esa es la renta máxima. ¿Y hay mucha gente en esa renta? Sí, hay mucha gente... Pero hay mucha más gente en renta negativa. Hay alrededor de entre 12.000 a 15.000 familias en renta negativa. De las 55.000 que tenemos en el sistema, de 12 a 15.000... ¿Y hay quienes pagan 100 dólares al mes? Hay unos que pagan 100, hay gente que paga 7 dólares mensuales. Hay de todo. Hay de todo dependiendo de los ingresos de la persona. Cuando una persona comienza a trabajar... Hay gente que lleva toda la vida viviendo ahí. Sí. Hay generaciones de personas que viven viviendo en vivienda pública. Es correcto. ¿Y así debe ser? No. ¿No debe verse o promoverse por parte del Estado como un espacio de transición? Bueno, realmente cuando se crea el programa de vivienda pública es eso mismo que tú acabas de mencionar. Es un proceso de transición. Lamentablemente el Estado ha promovido que la gente permanezca en estos lugares que se supone que estén en forma transitoria. En ese sentido hemos trabajado con el gobierno federal para poner a la venta residenciales. Ahí ahora mismo actualmente hay más de 1.500 unidades a la venta. Donde nosotros ayudamos a la persona a comprar. ¿1.500 unidades? ¿1.500 unidades a la venta? A la venta. ¿Y hay quienes han comprado? Eso es correcto. Hay muchas unidades que están vendidas. Mira, te puedo mencionar en Santa Isabel, Estancia de Santa Isabel, Villa Navarro, Antigua Vía, tenemos en lo que se llama Santa Elena, en Yabucoa, Cahuacs, que ahora mismo son alrededor de 19 unidades, ya hay 16 personas. ¿Y en cuánto los venden? Se venden a precio de tasación. ¿Eso es? ¿20? No, a 85.000 dólares. Depende de la tasación. ¿Un apartamento en un caserío? Sí. Estás hablando de que hay unidades en los residenciales públicos que tienen 4 y 5 habitaciones, que son casas, realmente son casas. En ese sentido, hacemos la tasación y el gobierno federal le da hasta el 60% de lo que es el precio de venta por año vivido. Y el remanente, pues la persona lo coge a través de un financiamiento que la autoridad para el financiamiento de la vivienda lo hace y paga lo mismo que paga por renta, básicamente. ¿Y lo pueden revender? Posteriormente, tiene una limitación por una cantidad de años, son 10 años, que no pueden venderlo. O sea, no he oído de esos casos, digamos, en Lloren Torres, Manuela Pérez. No, esos casos no existen en Manuela Pérez y Lloren Torres. Normalmente son unidades... ¿O un cartillo? Son unidades que, lo que le llaman roadhouses o casas particulares. Hay urbanizaciones que son vivienda pública, para la gente la gente lo desconoce. Y esas son las unidades que actualmente se venden, porque son más fáciles de vender. Las otras se venden... O sea, las que son multiapartamentos de estos... Es un poquito más difícil, porque hay que crear un régimen. Ahora mismo estamos haciendo uno en Caguas, que se llama Caguax, que son casas duplex que hay que establecer un régimen. Y ya lo tenemos constituido de régimen de propiedad horizontal. Y ya las personas... Tenemos constituida una asociación de residentes, para que sean en cargo de las áreas comunes. Es un poquito más complicado hacerlo, pero también se están vendiendo. Así que tenemos 1.500 unidades a la venta. Y lo que promovemos es poder lograr vender más unidades, para que las personas que viven en el residencial, puedan hacerse dueños de sus unidades. Después de ustedes entregar y hacer el de Puerta de Tierra... ¿Cómo se llama? Puerta de Tierra, correcto. Hay otros allí, un poco más... Más abajo. Exacto. Que todavía vive gente allí. Sí. Y hay unos destartalados vacíos, pero también allí. O sea, es como una comunidad semifantasma. Lo que se llama... Todo eso es la comunidad Puerta de Tierra. ¿Qué va a pasar con los que viven allí todavía? Eso se va a demoler. Todos esos edificios, y se van a hacer... El mismo modelo que... El mismo modelo del principio. Frente al... Frente al que entraba en el cuartel. Es el correcto. Se van a hacer el mismo modelo frente a Bahía Urbana. Son tres complejos de vivienda pública de Puerta de Tierra. Ya hay uno que está vacío. Hay como cinco o seis edificios vacíos que se van a demoler próximamente. Y la última etapa que necesitamos realojar a las personas para luego comenzar con la demolición y comenzar con la construcción de esos tres. Y ustedes realojan y cuando vayan a... Rehabitar el lugar, ¿le corresponde el derecho a los que vivían allí? A los que vivían allí tienen el derecho principal de volver a aquellos que no fueron realojados permanentemente. Porque hay personas que aprovechan el proceso de modernización o de demolición y piden realojo permanente, ya sea en otro residencial o a través de los programas de vivienda como Sección 8. ¿En qué caserío fue que la policía se metió la semana pasada que los individuos controlaban la entrada a los portones del caserío? Eso fue en Montepark. En Montepark. Quitamos los portones. Increíble, ¿eh? Pero ¿y cómo la administración del caserío permite eso? Pues mira... Esos son los primeros que habría que... Realmente... O sea, cada caserío aquí es administrado por un operador privado. Es correcto. Y el operador privado, si vive allí, si opera el residencial, no es ajeno ni a que se están robando la luz y a que se están robando el agua, es mucho menos ajeno al hecho de que hay un punto y que los tipos del punto controlan la entrada y salida y los portones del caserío. Y el operador privado no dice nada, pues es cómplice. Hay alrededor de 16 residenciales que son operados por los municipios. En lo que tú estás planteando, el administrador tiene un coordinador de seguridad que se comunica con el área de seguridad y vivienda pública. Y esto hay que hacer un trabajo en conjunto con las agencias federales y estatales para poder trabajar con esa situación. No es tan sencillo como irlo a denunciar y que venga. Porque muchas de las personas que controlan puntos de drogas en algún residencial público no son residentes. Son personas que son ajenas al residencial, que vienen a apoderarse de un área en un residencial público, atemorizando a la gente. En ocasiones las compran. Y pues en ese sentido se ha hecho difícil. Gracias a Dios se aprobó el nuevo código. ¿Qué hacemos? ¿Negociamos con los narcotraficantes? No, esta administración no negocia con narcotraficantes. Ay, abuelito, sí. Eso lo tiene que contestar el señor alcalde. Él administra a Gautier Benítez. Lo que te puedo decir es que nosotros trabajamos con nuestros agentes. Y esos agentes lo que hacen es, ahora que se aprobó un nuevo código penal, el código penal, el delito de usurpación antes era un delito menos grave. Un delito menos grave. El agente administrador se daba cuenta que había una unidad que estaba abandonada y alguien la estaba ocupando. Al hacer la querella a la policía había que citar a la persona, había que hacer un proceso más largo. Y eso se descontinuaba y no se lograba hacer ninguna convicción. Hoy día es un delito grave y la policía puede entrar inmediatamente. Y hemos logrado, gracias a Dios, desarticular muchos puntos en algunos de nuestros residenciales y recuperar esas unidades que estaban perdidas. Pero ya esa ley que existió, creo que era una ley federal, de una falta de esta afuera, eso no está vigente. Lo que pasó con esa... O si no está vigente, no se pone en práctica. Lo que pasó con esa ley es que fue aguada durante los pasados años. En el 2002 hubo una ley estatal que lo agüó. Antes tú venías, algún miembro de tu núcleo familiar cometía un delito, como se involucraba en el narcotráfico, toda la familia se sacaba de residencial público. Eso fue más teniente en la pasada administración y entonces había que identificar a la persona, había que llevar un proceso más allá y se sacaba a la persona, ya no se sacaba a la familia. Y yo creo que eso, pues, tuvo un impacto negativo en el hecho de que se dejó a los residenciales estar por la libre y, como te dije, a las personas ajenas al residencial, adueñarse de algunos de ellos. Pero no todos los residenciales tienen puntos de droga y eso yo quiero aclarificarlo porque todo el mundo piensa que en los 330 residenciales hay puntos de droga. No. Lo que pasa es que los más sonoros son los más grandes y es donde mayor impacto hay. Igual que la mayor parte de la criminalidad no pasa en los residenciales públicos. Pero sí, hay un problema de seguridad que lo estamos trabajando con las agencias federales. Hemos hecho muchos operativos que han redundado en beneficio a nuestra gente y lo que queremos es limpiar nuestros residenciales para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y la tienen. Mira, hemos estado trabajando para eso. Yo te puedo decir que hay algunos, y puedes hablar con residentes donde dicen que ha mejorado su calidad de vida. Que hay mucho que hay que hacer si estuvieron olvidados por muchos años. Proyectos como el que hoy presentamos aquí, de prevención de víctimas de violencia doméstica, de incestos, no existían. No existían proyectos de prevención, no existían proyectos para nuestros jóvenes. Y pues, lamentablemente, cuando tú dejas en el olvido una comunidad, personas ajenas vienen, intervienen en esa comunidad y se adueñan de la misma. Y lo que estamos es tratando de cambiar eso que por tantos años estuvo perdido, tratarlo de recuperar. Se está haciendo poco a poco, pero hemos logrado tener un impacto positivo. Y si seguimos trabajando con actividades como la que estamos haciendo con el Departamento de Justicia, no solo con este que hemos trabajado ahora, de víctimas de violencia doméstica y de incestos, sino con el también de Valora Tu Vida para nuestros jóvenes, yo creo que estamos en la ruta correcta y vamos a lograr recuperar todas nuestras comunidades. Bueno, secretario, le agradezco por haber estado con nosotros esta mañana, unos minutos en WKQ. Gracias a ti, Rubén. En esta transmisión y ya hablaremos en un futuro cercano. Como siempre, a tu saludo. Gracias.